Eddie Pérez, en su cuarto año como asistente especial de Dijon de Operaciones. Eddie, yo creo que también haces de todo aquí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estas nuevas funciones? Este año es diferente, muy diferente. Estoy haciendo de todo. He sido hitting coach, he sido bench coach, he sido todo lo que puedo ayudar. Pues el man es... el título mío es asistente del gerente, pero... ¿Y recepto en la primera bola, Tevi? También hago eso bastante. Cuando es alguien importante voy y pues ayudo a los muchachos en MVP, en práctica, tiro práctica y el manager me dijo un entrenamiento que me necesitaba y yo con mucho gusto fui y ahora estoy aquí todo el año completo con ellos y pues estoy muy contento. Esto es lo que me gusta de estar en el terreno y lo estoy disfrutando bastante. Eddie, 33 años en la organización, fuiste uno de los que estuviste en ese único campeonato del 95 de la Serie Mundial que fueron tanto a la post-temporada que solamente en una oportunidad pudieron hacerlo. Como tú has visto, la organización rodeada de jugadores como Andrew Jones, Pendleton, Chipper Jones tratando de tener ese mismo grupo en... Miren, que se está logrando y el equipo está bastante bien. Sí, bueno, sí, estuvimos... bueno, allá están las banderas los 14 años que ganamos consecutivos que es algo que no se ha superado nunca todavía en ningún deporte y pues yo tuve parte de eso y como tú dijiste, jugué con personalidades mucho a salones de la fama como Mados, Glavin, Chipper, Smalls, Bobby Cox, el mismo gerente de Rand John Shorholtz está en el salón de la fama y para mí fue algo que aprendí mucho y viendo el equipo ahora veo que las cosas están casi parecidas pues tenemos pitchers jóvenes, tenemos jugadores jóvenes, tenemos Austin Rally, Freddie Freeman y toda esa gente que nos está ayudando a mantenernos en primer lugar pues ya si este año clasificamos en la división de nosotros ya son cuatro años consecutivos y pues semeja mucho a esos años que yo jugué con esas estrellas que tú mencionaste y que yo mencioné y pues es algo muy bonito, yo creo que es algo muy bueno para la fanática de aquí de Atlanta que es muy apasionado al béisbol y esperamos que este año vayamos bastante lejos. Eddie Pérez, ¿cómo comenzó esa amistad con Greg Marux? Yo creo que fue algo, una idea de Bobby Cox, mucha gente me pregunta por qué yo era el que le recibía y no había problemas con Javier López ni con otro catch, yo creo que la cosa era que él quería que yo me concentrara con él todo el tiempo y pues pegamos, hicimos las cosas bien y pues todo nos salió bastante bien. Yo creo que era bueno para mí y para Javier porque yo sabía cuando iba a jugar y Javier sabía cuando iba a tener sus días libres. ¿Cómo tú crees que se puede suplir la ausencia de un jugador como Ronald Acuña en una temporada tan importante y en un trecho tan importante? Es difícil pero mira, el béisbol es así, cuando sucedió de Ronald pues nos dolió mucho, nos afectó mucho y todavía nos afecta, no vamos a decir que no, porque estamos en el primer lugar no nos hace falta Ronald, pero sí es bastante difícil no tenerlo con nosotros, es el que da la chispa caribeña como decimos nosotros en los juegos, es un atleta pues uno de los pocos en grandes ligas y desde que se fue pues lo hemos extrañado muchísimo pero tenemos que seguir adelante, esto es un trabajo que hay que hacer y pues hasta el momento los muchachos han respondido bastante bien, pero sí nos hace mucha falta y esperamos que pronto esté con nosotros. Edi Pérez, como tú valoras tu paso en la liga venezolana, jugaste para Aragua, también para Azulia y los manillaste los dos en su oportunidad. Sí, quedé campeón con los Tigres de Aragua, fuimos a la Serie Caribe en Dominicana y pues es una experiencia muy bonita, no ganamos por un batazo, por un error, pero fue una experiencia bastante bonita y yo creo que esas metas las cumplí en Venezuela como manager, como jugador y pues uno nunca sabe, a lo mejor algún día tenga la oportunidad de dirigir en grandes ligas, para eso me estoy preparando y si no pues todavía sigo disfrutando del béisbol. Finalmente ya, Andrés Eduardo, tu hijo, jugó béisbol, está jugando, está jugando, está en la Universidad de North Georgia, está jugando, está bateando muy bien, está haciendo las cosas bien, pero yo lo que es más importante siempre le inculco es los estudios y algo que yo nunca tuve la oportunidad de hacer por estar jugando béisbol y pues muy inteligente, salió a su mamá de inteligente y pues yo quiero que siga su carrera como business y si le va bien, pues ahí está, pero si tiene la oportunidad de jugar béisbol, se lo dije, es muy difícil jugar béisbol, no es fácil perder dos o tres años en Liga Menor y después te digan que ya no tienes chance y él lo sabe, es un muchacho muy inteligente, le gusta el béisbol, le encanta el béisbol y pues que sea lo que Dios quiera. ¿Qué tú crees que le faltan a los bravos ya para terminar la temporada? Yo creo que estamos bastante balanceados, yo creo que lo que hizo el gerente ahora con traer a Jorge Soler, a Rodríguez y a Peterson, yo creo que eran las piecitas que hacía falta, hasta el momento estamos muy bien, yo creo que un bulpencito sería un buen brazo en el bulpen, pero yo confío mucho en mis muchachos y yo creo que estamos bastante balanceados. Gracias, Eddie Pérez, quien estuvo con nosotros desde el Dog Out de los Bravos en Atlanta. Gracias. Gracias.